Buenas familias, bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing y en el día de hoy vamos a salir en kayak pero quiero enseñarles cómo atrapar colirubias ya sea desde kayak o embarcación, esta vez obviamente va a ser en kayak vamos a dirigirnos entonces hacia la rampa, vamos a bajar el kayak, vamos a empezar este vídeo suscríbete a este canal OBS Fishing y vamos allá mi gente, vamos a darle, nos fuimos Chau, chau, chau Chau, chau. OBS Fishing y Narada Llegamos más o menos a la zona que queremos tirar se voy a fotear de forma diferente, voy a girar un poco nada familia esto consiste déjame arreglar esto un poco nada vamos a utilizar hoy el 2500 con línea 10 libras esta es la cross tape de 3 a 20 gramos la que siempre usábamos antes tenemos esta DIY bien bonita con anzuelos finitos esta me las envió el capitán funche el amigo funche me las envió hace tiempito entonces vamos a usar esta con una DIY color roja el motivo de utilizar el anzuelo pequeño es para que la colirubia el anzuelo penetre mejor en su piel tan fina así que nada voy a utilizar esto el truquito está en el líder tengo un líder de 20 libras montado bastante fino he visto que a la rubia le llama más la atención pescar con líder más liviano este así que nada vamos a probar esto aquí tengo entonces la 612 custom con el okuma acers con un nomad design riptide llevo toda la semana dándole pela a este equipo pero hoy quiero utilizar este para probar la técnica de colirubia así que vamos allá el drag está más o menos ahí chévere así que vamos allá vamos a dejar bajar la plumilla un poco dejamos la plumilla bajar un poco recogemos dos veces y la dejamos bajar vamos a ver si se nota bien vamos a ver si da de resultados vamos a ver si da de resultados ahí tenemos es la cosa vamos acá se encuevo espérate no ahí salió ahí salió ahí salió ahí salió parece que se pinchó con una piedra es la cosa vamos acá vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí como pelea familia como pelea y es la cosa muy bien parece que ya cansa un poquito y mirenla aquí tan 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 en el segundo casteo segundo o tercero ahora no me acuerdo vamos a ver así que nada miren miren que chévere aquí está la deoway y aquí tenemos la colirubia miren que chévere miren que bonita aquí tenemos una rubia preciosa ya vieron dejamos bajar damos un poquito de twitch dejamos bajar un poquito de twitch dejamos bajar y capturamos esta belleza es la cosa y 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 solamente la cámara frontal porque, pues, recogemos, twist, twist, dejamos bajar y así sucesivamente. Ah, otra cosa bien importante, bien, bien importante. Ok, yo tiré el kayak hacia allá, donde está aquel edificio, por allá más o menos, en aquel fondo allá. Entonces, estoy en esta islita que está aquí, esta islita que ven aquí tiene un rompeolas, ahora mismo yo estoy detrás de rompeolas, hay mucha estructura, hay mucha piedra, hay mucho aresifes, mucho coral, y es lo que tenemos que buscar para encontrarla, ¿verdad? Hay otros lugares como Yelvale, no necesariamente hay ese tipo de lugares, pero en este lugar así, se te hace más fácil encontrarla. Así que, espero que les sirva el consejo, vayan detrás de los rompeolas, con mucho cuidado, obviamente, tengan mucho cuidado, pendiente siempre, y practiquen la técnica. Vamos a seguir, vamos a ver qué sale. Este es el equipo, más bien está preparado para colirubias, una buena zama, grande, pudiera encuevarse con este equipo tan light. El líder es muy fino, y bueno, como hay tanta piedra aquí, ¿verdad? Pues... ¡Uh! Salvamos. Tiremos ya la varilla. ¡Bah! Ese es el anzuelo. Esto es el problema, que si se encaja el anzuelo tan fino. Y estaba brutal este color, ven. Vamos a poner una cabecita transparente, con la cabecita esta, que es color... Vamos a poner una cabecita transparente, con la cabecita esta, que es color... rosa. Vamos a poner una cabecita, que es color... A ver qué pasa. 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 Ok. Que es color. Ó. Pero no hay más... Solo hay más que... En el lugar... Ywah. muy buena, vamos vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá uff yeah 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 miren que chulo la familia espectacular yeah es la cosa 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 está buenísima bien familia tienen la deoway con una color clear recogimos lento y aquí tenemos aquí tenemos miren que bonita super bonita super bonita vamos allá no 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 pensado pero no 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 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 miren esta preciosa esta rabiosa también a todas las demás miren la que bonita miren la que bonita miren la que bonita es la cosa bueno familia ya llegamos a tierra ya tenemos el kayak aquí arriba bien chévere bueno las técnicas que les enseñé hoy es muy sencilla muy simple muy efectiva también una línea fina 20 o 30 libras break 10 libras o 15 o 20 libras no hay ningún problema con eso de away yo por lo menos en el caso mío hoy utilicé de away con anzuelos con jig heads que son marca owner que son un poquito finos verdad para que penetre para que penetre más rápido el anzuelo en la piel de la rubia las rubias no crecen muy grandes hay rubias que son bastante grandes pero no es muy común conseguir rubias de tamaño tipo atún tipo peto tipo jureles inmensos no tipo sábalos no eso que es muy buena técnica para utilizar me da muchos resultados la he utilizado toda esta semana y semanas anteriores yo pensaba que hoy iba a ser un buen día de pesca y todo el footage que grabé esta semana pues lo borré porque pensaba que hoy iba a ser un día perfecto de pesca fue un día bueno no fue un día tan malo verdad pero llegué tarde el error mío fue llegar tarde hoy me arrepiento mucho de no haber madrugado un poquito más tuve que hacer unas cositas antes y nada familia espero que les haya gustado el vídeo suscríbete a este canal o ese fishing vieron que no liberamos algunas rubias es mi platillo favorito tamaño sartén no crecen muy grandes son perfectas en el plato sabe muy buena me gusta mucho la carne de la colirubia así que por qué no así que nada familia nos vemos en la próxima suscríbete a este canal o ese fishing y vamos allá mi gente vamos a darle nos fuimos